Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video mis amigos. En este video quiero que me acompañen a cumplir un reto así mis amigos que consiste en mostrar 13 plantas de mi jardín que comiencen con las primeras letras de la verdad, sí mis amigos. Este reto lo iniciado lo creó la amiga del canal Mera de Creaciones y yo fui invitado por dos canales, el jardín de Irina y también el canal de la amiga El Jardín de Irina. Así que nada amigos, empecemos. La primera planta que tengo de mi jardín con la letra A, es esta hermosa gronela. Miren, 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 esta de aquí la veo es rojita con verde y amarillo. Miren, miren, esta de aquí me la regalaron y yo la sentí en esta tarjeta y ya va creciendo bien. Miren, 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 m ya los calijitos para poderlo reproducir con la letra C de casa tengo este hermoso calabio que es un calabio rojo lindísimo una planta de seco tengo un semisombra y se reproduce por burgo también vienen muchos colores tengo más ya sabes que tengo algunos modelos el agua le echo cada vez que está el sustrato completamente seco así que ese es con la letra C una letra D mis amigos tengo esta hermosa dipladenia es una planta enredadera de muy fácil cuidado yo la tengo aquí en el sol y el agua le echo cada vez que está la tierra o el sustrato bien seco tienen muchos tres colores más también es de maldita es de maldita y esta es con la letra D con la E tengo mis amigos este hermoso cactus que es el equinox y esta llenito de hijitos es un cactus le gusta el sol el agua si es de poca agua y esta de aquí florece una flor rosadita bien esa es con la letra E con la E tengo esta hermosa fitonia y esta de aquí es una planta de sombra el agua si le echo cada tres días y esta es con la letra F con la G tengo mi plantita de guanaba mi amigo amigo como ya va esta es mi por semilla ya que quesca un poquito más la sigo en tierra para ver si me da fotos con la H con la H tengo esta de aquí que es un el hecho un hermoso el hecho necesito con la letra E tengo la Izone y mi amigo esta de aquí florece rosado una planta de sorda muy fácil de mantenimiento necesito con una jota tengo mi plantita de jade pero esta pequeñita pero ahí va creciendo bien bonito esta en esta maceta reciclada de Patrizio Estrella bien bonita mi bisisima mi jade con la letra K tengo un calanchón y esta es una planta medicinal donde muy fácil cuidar y ahí se reproduce muy fácil por el juego con la L tengo mi lengua de suegra miren y amigos el bisisima es de la maría una planta de soja que purifica el alma con la L tengo mi hermosa mala madre la planta también de muy fácil y con la letra N tengo uno así que nada mis amigos esto ha sido todo por el video de hoy de mis 13 plantas de mi jardín con las primeras letras de la Bc a este reto la voy a invitar a la amiga Milady Suculenta a la amiga de Plantando con Amorqueña Tavallis a la amiga Plantando color y vida también la voy a invitar a la amiga Cherito en su jardín mi riconcito feliz con mi fomento les invito a hacer este reto nos van a ver aquí lo pueden hacer si no no espero que cumplir el reto amiga Mirai amiga Lili y amiga Mil nada mis amigos ha sido todo por el video si les gustó no olviden regalarme su like y suscríbase chao ya les muestro el nopal que es la última planta chao amigos chau